Música Música Lo hice yo Un par de veces ha pasado El precio no han pagado Y tuve que sus cuerpos Involver Todos me han quejado Pero una falta me han llevado Estas pobres Calmas de desgracia Y además hay otro Pequeño detalle No hemos hablado de como me pagarás No te puede recibir sin hablar Pero yo no estoy con nadie Yo lo que pido solo es Una insignificancia Tu voz Pero sin mi voz ¿Cómo? ¡Eso no importa! ¡Este ves muy bien! No olvides que tan solo tu belleza Es más que suficiente Los hombres no se buscan si les hablas No creo que los quieras aborir Allá arriba es preferido Que las damas no conversen A no ser que no te quieras divertir Verás que no lo gastaba Contra el saludo A menos que los pienses ambiental A mi nada tú serás Si callada siempre estás Sujeta bien tu lengua triunfarás Alguien con sobre almas y desgracia Quien hará Quien está ya No me queda mucho tiempo Sufada voy a estar y solamente Es tu voz Sobre almas y desgracia Quien haré por ti Si tú quieres ser feliz Entonces quieres te pagar No te vas a arrepentir No te estás ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué fuerte tonta es! ¡Muy pronto sabe! ¡A esta pobre! ¡A la de a pie! 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 ¡A la de a pie!